¿Qué es la música de la poesía? ¿Qué es la música de la poesía? Sentirse con alguno de los otros sentidos Porque la oscuridad es lo contrario al alma Pero no por eso es mala Y mala y alma Son palabras hermanas en letras Y a veces incluso en todo lo que significa Es por eso que hacen falta los hombres de luz Porque incluso todo lo que guía se puede iluminar Cuanto más los oscuros recovecos de nuestras mentes Y los casi desconocidos laberintos de nuestro corazón Porque ahí Dijo alguna vez Yo puedo llegar igual Qué bueno Qué bueno haber nacido en este lugar Donde nació Vivió Parió Creó y recorrió los rincones más oscuros Permaneciendo para toda la eternidad en ellos Brillando incansablemente Este flaco Este Luis Esta inacabable usina de emociones e ideas Este hombre de luz Este hombre de luz Este hombre de luz Este flaco Este Luis Esta inacabable usina de emociones e ideas Este hombre de luz Gracias 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 Gracias